Hace unos meses me extorsionaron unos policías en el Estado de México. Eran las 9 de la noche e íbamos en el coche un amigo, nuestro mecánico y yo. En la carretera, al lado de Halostock, una patrulla de policías estatales nos paró sin motivo. Nos obligaron a bajar del carro, nos apuntaron con sus armas y comenzaron a catearnos. Mi amigo llevaba un frasquito con menos de 5 gramos de marihuana. Comenzaron a golpearnos, a mi amigo lo metieron a la patrulla. Traté de explicarles que la ley general de salud permite portar hasta 5 gramos de marihuana como dosis para consumo personal. Les dio igual. Me dijeron, yo no vengo a alegar culero. Nos llevaron a los dos al ministerio público y al mecánico lo dejaron irse. Traté de explicarle al MP pero ni me miró, solo me dijo que yo no le iba a enseñar de leyes. Por sus huevos nos aventaron a la celda, sin cargos. Les dije que tenía una enfermedad renal, que tenía que dializarme todas las noches, que estaba en riesgo y también les valió. Pude mandarle un whatsapp a mi abogado y pedí la atención médica. Los polis nos sacaron del MP, entre 6 nos subieron a la patrulla y comenzaron a pasearnos por el Estado de México. Después de un rato nos regresaron a la celda. A las 4 de la madrugada, sin poder tomar mi medicamento, tuve taquicardias y vomité. Solo hasta que esto ocurrió fue que me dieron las pastillas que me llevó el abogado y pudo bajar la arritmia. A las 6 de la mañana y 9 horas después de que nos retuvieron ilegalmente, llegó un médico de protección civil de Catepec. Le conté que ya le había dicho a los policías que me tenía que dializar y que les valió madre. Estaba en riesgo mi salud, ya no podía más. Le dije al MP, si me vas a cobrar, cóbrame. Le dimos 12 mil pesos por soltarnos. Me pone muy triste que esta gente hiciera todo eso por dinero. Esta es la quinta vez que me extorsionan y no sé si voy a denunciar. Los policías se quedaron con mis datos personales, tienen fotos de mi rostro y saben en dónde vivo. Las dos deals se quedaron con mis datos, se quedaron con mis datos. La escena en la finalement. Como mehta en laability del mundo. Gracias por ver el video